José Ríoseco, intendente de la ciudad de Cutralcó, Neuquén. ¿Qué significa la llegada de esta ciudad como partícipe de la Copa Argentina? Bueno, en principio es un gran orgullo para nuestra ciudad, pero también la Patagonia, porque es decir, que esto equivale a que hoy podamos decir que la Patagonia o la Copa Argentina hace un pie en la Patagonia, algo que estaba anhelado no solo por nosotros, sino también por la organización. Así que muy felices de poder llevar esto a nuestra ciudad. ¿Y la importancia de que llegue el fútbol de primer nivel a la Patagonia? Sí, eso digamos que nuestra zona es, como gran parte del país, es futbolera de por sí, y bueno, por esas desavenencias de las instituciones a veces se hace difícil crecer, en las categorías, y bueno, hoy tenemos la posibilidad de, aunque no estén los clubes nuestros presentes, pero que el fútbol, que tanto gustan los argentinos, es que podamos tenerlo ahí nomás, en casa, como decimos. Bueno, y la importancia de la Copa Argentina, ¿qué le genera este torneo, este torneo para el fútbol argentino? Sí, yo creo que le va a generar un poco ser más federal, que creo que era lo que estaba faltando, y esto es un aliciente para, no solo nuestra zona, sino también para los distintos equipos de la Patagonia, para tener esta posibilidad de llegar y de crecer junto al fútbol argentino, y en una Copa donde no hay nada dicho, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, como ha sucedido, y la sorpresa, como es el fútbol, ¿no? Para el público de Cutralco, ¿qué va a sentir cuando llegue a ver a sus figuras, a los mejores jugadores, a los mejores clubes? Primero, decirle que nosotros hacemos el esfuerzo para llevar el espectáculo. Segundo, ellos no tenemos duda de que van a colmar el estadio, más allá de los equipos que lleguen a nuestra zona, y poder transmitirles el fervor cutralquense y de la Patagonia para los partidos que nos toque en estas instancias, sea en los 32 agos o en los 16 agos. ¿Va a quedar en la historia esta ciudad como la primera de la Patagonia que tenga partidos de fase final de Copa Argentina? En realidad ya quedó en la historia, con la visita a la selección argentina hace algunos años, ya es historia Cutralco, y obviamente si tenemos la posibilidad, sabemos que estamos haciendo los primeros pasos en la Copa Argentina, vamos para tratar de tener la participación de equipos que lleguen a instancias superiores.